y gracias amigos muy buenos días a todos espero ya hayan tenido una noche súper descansada y muy muy linda yo ya que ando levantada bien descansada mis amigas ya llevaba dos noches que no podía dormir bien porque más bien si puedo dormir bien lo que pasaba es que me iba a dormir muy tarde y me levantaba muy temprano para ir del trabajo así que anoche me fui a dormir como a las 11 porque andaba bien bien cansada pues de esas noches anteriores y me desperté hoy a las 8 de la mañana así que dormí mis buenas ocho horitas de nueve parece verdad pero ya me hacían falta porque la verdad las necesitaba me sentía bien bien cansada fíjense déjenme platico un poquito de lo que ha estado pasando ayer me fui al trabajo me desperté me fui al trabajo trabajé en cuanto llegué a la casa nada más me comí unos camaroncitos que había allí y fueron 15 20 minutitos que me senté a comer y arranqué luego al banco porque les tengo una forma nueva de hacer pagos he andado trabajando en una forma nueva de hacer pagos así que estuve sentada y con el muchacho del banco explicándole y explicándole pues todo lo que estoy haciendo qué es lo que necesito tengo una forma nueva que les platicaré en un vídeo yo creo en la tarde bien de cómo vamos a cambiar hacer las cosas a un poco más para las compras que son muy muy grandes ok pero bueno ya les explico de eso pero miren ya estoy aquí tomando mi cafecito en una taza de superman porque siempre compro un puño de tazas de esos vasos que tienen su tapadera arriba para tomar mi café y amigas siempre se me desaparecen y luego de repente me doy cuenta que ya traigo como un una colección de tazas en el carro mío de que no las bajo y no las bajo y el otro día entré en la casa como con seis tazas del carro y dijo mi esposo nada me miró y le hace así porque él mantiene su carro muy limpio no es organizado en otras partes pero en su carro es muy limpio yo soy organizada en la casa pero el carro es un desastre estaba lleno y lleno de tazas así que de seguro que están en el carro pero la verdad no quería salir ahorita miren hoy me levanté temprano porque tengo que ir a comprar unas cosas abajo y luego quería enseñarles también en lo que me levanté a hacer miren voy a enseñar y tengo un montón de mercancía que tengo que enseñarles y procesar pero miren aquí tengo estas bolsitas no sé si ustedes estuvieron algunos de ustedes estuvieron en el live que hicimos el domingo pero ya al final del live les dije que yo quería empezar a hacer algo mis amigas tuve que parar la grabación porque la mano que usted no es la que usualmente uso y esta parece que tiembla 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 para los que estuvieron en el aire del domingo se dan cuenta o ya se dieron cuenta qué es lo que estoy tratando de hacer y que se quedaron hasta el final que escogí muy momento para hablar de ello porque mucha gente no se queda hasta el final de los vídeos pero pues bueno les platiqué que mi esposo en su trabajo se metió un comité que hacen como actividades para el trabajo para para ayudan gente digamos que van a empezar a hacer como una ayudita para las mujeres que están son abusadas pues por sus maridos o por su pareja y entran a un shelter lo que le llaman aquí en eeuu un refugio se diría bueno si lo estoy diciendo mal ustedes me entienden pero van a cierto lugar y ahí las ayudan cuando están pasando por momentos así así que mi esposo y todos los de su trabajo pues los que están en ese comité decidieron hacer como ya sea bolsitas dijeron que canastas con cosas pero ya cuando leí yo los papeles querían poner en cajas de cartón a cosas para ayudar a las señoras a cada uno le dieron la tarea de hacer tres cajitas llenarlas con cosas yo le agregué unas cuantas cositas más pero en cuanto me dijo mi esposo yo le dije yo quiero hacer eso y me miró eso sí que le digo yo siempre he querido hacer eso yo siempre siempre he querido hacer algo que ayude que sirva de algo así que el otro día en el live yo les platiqué que yo quiero empezar a hacer algo mis amigas siento como que si de de este canal ha nacido un negocito que tiene su potencial de crearse algo más pero no nada más eso es lo que importa mis amigas yo siento que nosotros tenemos que tener un propósito en tierra y ese propósito algo que lo llene a uno claro el tener un negocito el tener una forma de vivir sin tener que andar trabajando para alguien más lo llena uno pero yo estoy hablando de lo importante de lo que llena hasta el alma hasta el espíritu y saben que yo me he detenido muchísimo tiempo de ayudar porque yo he sido yo soy de la mentalidad de que si vas a hacer algo para ayudar a alguien no lo no lo hagas en público hay muchas personas que también lo atacan a uno luego luego le empiezan a decir a uno que mira que lo estás haciendo que para esto que para la otro no mis amigas yo siempre he querido hacer esto y siempre me he detenido por eso por el hecho de que yo no quiero que me anden alabando no sé si estaré usando la palabra correcta para explicarlo pero pues bueno ya fue para la cámara y eso fue lo que se me vino a la mente no lo hago para que la gente me esté dando buenos comentarios o me alabe sino porque quiero ayudar al prójimo y pues si hay personas que van a pensar que lo hago por eso mis amigas la verdad pues yo creo que ya no me va a interesar sino que yo voy a hacer lo que yo siento en mi corazón y lo que yo quiero porque si no de qué voy a servir en esta plataforma nada más para hacer mi negocio pero yo también voy a si quiero hacer algo que me llene dentro porque la verdad estos días que andado haciendo con el negocio y ando haciendo esto y ando haciendo otro pero yo ocupo eso y lo entendí desde el otro día que mi esposo me dijo acerca de esto cuando fui a empezar a comprar las cositas para echarles a las señoras aquí sentí eso rico dentro de mí eso bonito que ya extrañaba yo al ayudar a alguien y pues bueno mis amigas sea como sea me voy a aventar si me critican que me critiquen mi idea mis amigas es esto miren empezamos con esto viene yo les compré bolsitas miren vamos a promocionar a la rock ok no tienen bolsas curiositas estas fue las que encontré más a la temporada ahorita con colorcitos así ya ven como doraditos colorcitos anaranjados pero miren muy muy curiositas las bolsas en el trabajo de mi esposo les habían dicho que pusieran la mercancía en una caja pero se me hizo fe una caja así muy muy muerto no así que yo compré estas bolsitas en cada bolsa va una toalla miren y que creen que me encontré unas que traen un una parte bíblica en ellas así que dije perfecto porque muchas veces cuando uno está pasando por un momento así amigas ocupa una palabra de aliento así que agarré estas que tenían a partes bíblicas y luego pues claro va rollo un paquete un papel de rollo una tacita de café porque quien no ocupa una tacita yo ocupo una ahorita a mí me encantan las tacitas de café para traer café les agarré shampoo un shampoo y un acondicionador amigas muchas me han preguntado que qué shampoo uso yo para mi cabello mis amigas el más barato que hay yo toda mi vida he usado este shampoo suave y la verdad se lo recomiendo a todas es un shampoo que yo también he mirado que muchos youtuber que se dedican a hacer cosas para el cabello usan el acondicionador de coco de la marca suave porque es buenísimo para las personas que tienen cabello chino así que miren mi niña trae unos problemas con el cabello hace unos días que estaba como entizando sale y amigas le cambia el shampoo este y yo siento que su cabello va mejorando así que buenísima la marca la más barata pero buenísima va un acondicionador todo en botella grande va una de esta para la body wash para lavarse el cuerpo en vez de jabón de una barra de jabón va una toallita para limpiarse la cara va una cremita que no falte la crema porque si no yo me muero sin crema me encanta a mí todo lo que huele a coco y todo eso va un mini desodorante marca suave también y luego va una mini pasta y amigas esto en esto consiste en las tres bolsitas que hicimos pues o hice aquí y eso les vamos a enviar a las señoras pero eso mis amigas eso me llena me hace sentir viva me hace sentir como que no estoy nada más aquí en este mundo caminando en mi camino que voy a tomar en mi vida sino que algo se está haciendo son las cosas las más pequeñitas que lo hacen sentir a uno bien mis amigas en lo que les dije el otro día en el vídeo es que yo quiero empezar a hacer cajas yo ya encontré la manera de mandar mercancía a méxico yo sé que en méxico hay mucha necesidad si hay aquí necesidad en eeuu en méxico hay mucha más porque hay mucha gente que a que tiene hijos y están de verdad ahorita pasando por momentos difíciles con lo del virus mis amigas nosotros podemos ayudar nosotros si nos unemos podemos con poquito uno dos dólares podemos mandarles ya sea mercancía digamos que si es una familia un cambio de ropa para cada uno un par de zapatos para cada uno a un poquito de comida a no sé algo así y yo les quiero decir mis amigas miren si ustedes dicen ay no eso es muy poquito no mis amigas todo ayuda acuérdense que yo he estado yo creo que esto me ayuda esto que estoy haciendo de la de ayudar a mujeres siento que de alguna forma pega conmigo porque yo en un momento me sentí así sola donde cuando me separa de mi primer esposo y cualquier cosa ayudaba mis amigas yo les he dicho ustedes miren hubo momentos y estoy pasando tragos de saliva porque ya quiero chillar pero hubo momentos donde simplemente 10 dólares ayudaban y yo sentía como que eso ya era un alivio tengo un vídeo y se los voy a poner en la parte de atrás donde yo les hablo de eso que una vez yo sentí que el eterno me bendijo con un poco de dinero mis amigas pero todo ayuda cuando está una necesidad cualquier dólar cualquier ayuda sirve así que que hay que hacerlo mis amigas yo siento que nosotras podemos aquí y como mujeres somos fuertes como mujeres estas mujeres que están pasando por eso están en un momento donde ocupan que alguien las levante pero somos fuertes el plan es de que ustedes que están allá en méxico conocen donde quiera que estén pueden a lo mejor conocen ustedes una familia que esté necesitada que tenga hijos que la verdad estén pasando por momentos difíciles que pueden ayudar o que podemos ayudar así que empiecen a dejar sus comentarios de las personas o la historia de esta persona y amigas de ahí vamos a ir vamos a ir escogiendo y escogiendo y vamos a empezar a mandar cajitas no les estoy prometiendo que va a ser un puño no no al principio no pero pues si ese es el propósito de tomarnos esto ir ayudando poco a poco poco a poco los que tenemos un poquito más no somos ricos pero los que tenemos un poquito más podemos dar un poquito para ayudar a los más necesitados pero pues bueno mis amigas ahí empiecen a nominar de esto se trata este vídeo empiecen a nominar a las familias que ustedes piensan que ocupan la ayuda y pues hay que empezar este proyectito que la verdad es algo de lo que yo estoy súper súper emocionada y tengo ganas de ver a ver si ustedes me ayudan pues a nominar ocupo la ayuda de los que están en méxico ocupo la ayuda de ustedes mismas para que ustedes nominen y luego a pues echarle ganas vamos adelante verdad pues bueno mis amigas las voy a dejar ir porque me tengo que ir a la ross y luego enseguida tengo que ir a hacer algunas otras visitas hasta a mis deberes de mamá tengo que hacerles de comer hoy porque ya van dos días que no les hago besitos a todas las quiero mucho hasta mañana